Los índices de criminalidad en Cartagena se sitúan ocho puntos por debajo de la media nacional, mientras que en el territorio español está en 44 por cada mil habitantes, en el municipio no alcanzan los 36. El delegado de gobierno asegura que la alarma social no responde a los datos estadísticos. El número de robos con violencia ha bajado, pero los delitos en el interior de vehículos y los relacionados con tarjetas de crédito y estafas por internet han crecido. El descenso en los robos violentos en este último semestre del 2018 con respecto al del 2017 es del 9,89% y que efectivamente se van a hacer una serie de actuaciones adicionales durante los próximos meses donde se ha incrementado casi las sustracciones en el interior de los vehículos. Por su parte, los populares de Cartagena han criticado la mala gestión del concejal de seguridad, Francisco Aznar. A lo largo de la legislatura se nos ha vendido un plan estratégico de la policía local que está desembocando en mayores robos, es decir, en inseguridad ciudadana, en barrios muy cercanos al casco urbano como es el barrio del sector estación, en diputaciones como la propia de puestos estrechos, en muchos sitios donde se está generando una situación de inseguridad ciudadana. En las últimas semanas varios han sido los colectivos que han solicitado mayor vigilancia policial por el repunte de robos, como los vecinos del sector estación o los agricultores.